sincronicidad sincrónico sincrónico que casualidad estoy viendo el 11 y 11 lo has visto en algún lado y que raro 11 y 11 bueno me encargué de que esto fuera una sincronicidad me encargué de que ocurriera algo relativo al tiempo 11 y 11 y es una tarea que me estoy proponiendo mediante un reto de 45 días donde va a haber una sincronicidad la sincronicidad tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la casualidad puntualidad y me voy a volver me voy a convertir en ser puntual conmigo tengo un encuentro con maría inelda todos los días a las 11 y 11 lo voy a respetar me voy a arreglar me voy a bañar me voy a peinar para ella ese es mi compromiso hola cómo estás aquí comprometida comprometida conmigo hola estoy sin internet ay lupita porque como es de horrible tiene que ser que no tenga internet y tiene que ser que haya un problema grave para poder hacerlo hola hola heidi cómo estás bueno voy a empezar era que quería de una manera consciente de una manera atenta tener sincronicidad con el tiempo quería de una manera consciente estar atenta a las 11 y 11 y que yo diga es que me no yo dije no 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 es que no es que me encuentro conmigo a las 11 y 11 entonces voy a establecer de una manera consciente observarme y crear en mi vida lo que yo quiero y lo que yo defino de una manera consciente y pienso que ese es el sentido del reto el tema de hoy el tema de hoy el tema de hoy es cada flor cada flor tiene su tiempo para florecer cada flor tiene su tiempo para florecer ok es 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 una algo simple miren estas digamos lo de esta manera mira estas flores cada flor tiene su tiempo para florecer la pregunta es cómo logro comprender esa ese tiempo de espera porque aquí hay unas cosas que están involucradas y eso es lo que quiero que trabajemos hoy están involucradas el señor ayúdame 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 no me voy a parar y lo voy a hacer acá porque no borré el tablero para hacerlo qué tal si seguimos con él con el reto este de bajar de las 20 libras para que tengamos un enfoque y lo podamos relacionar con lo que estamos trabajando. ¿Qué les parece? ¿Quieren que siga con el mismo ejemplo? Es que estoy mirando y quiero, ¿cómo logro enfocarme? ¿Cómo logro hacer todos los días el reto de los 45 días? ¿Cómo logro tener enfoque? ¿Y cómo logro entender que cada flor tiene su tiempo? ¿Listo Lupita? Entonces continuamos con el mismo enfoque para no perderme y que cada palabra que adicionemos a este diccionario de nuestra vida tenga un propósito. ¿Les parece? ¿Hacemos eso? Porque es que a veces nos perdemos. Ay, ¿tengo algo aquí o es esto? Yo me miré y yo dije, tengo algo aquí. Listo, perfecto. Voy con la aprobación de Lupita. Yo creo que Lupita se va a ganar un premio. Lupita. Listo. Voy a continuar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a correr un poquito este tablero para acá. Ahora, no vamos a borrar. Yo no he borrado lo que vimos esta semana y vamos a retomar. Entonces dice, hoy es el día del reto número 43. Entonces, cada flor tiene su tiempo para florecer. Cada flor. Aquí vamos a poner las semillas y aquí está lo que nosotros queremos. Entonces, yo voy a plantar hoy una semilla. Pero cada flor tiene su tiempo para florecer de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces, hoy es el día número 43. En el mismo tiempo ocurrió. El futuro es lo que quiero ver. Tuve una acción en el presente y una vez que la semilla entró al vaso, ya se convirtió en pasado. Entonces, el tiempo, presente, pasado y futuro son uno a la vez. Entonces, hasta ahí ya estamos comprendiendo por qué estamos hablando de herramientas cuánticas. El tiempo es cuántico. Cada flor tiene su tiempo para florecer. ¡Guau! Es hermoso. Ok. Listo. Hasta ahí estamos comprendiendo ya el tiempo es cuántico. Es cuántico y lo acabamos de ver en este preciso momento cuando metí la semilla. Ya es pasado. Cuando es pasado se convierte en real. Antes de que sea pasado, tuve que creerlo con la mente de invisible. Entonces, seguimos. Esto es como un repaso. Todos los días estoy repasando la lesión. Listo. Entonces, dijimos. La creencia hoy es el día 43 del reto de 45 días. Mi reto es ser millonaria, saludable y feliz. Y mi reto es cambiar mi sistema de creencias y instalar una nueva semilla. Para yo instalar una nueva semilla, tengo que tener un foco. Y el foco es que yo hice un reto de bajar 20 libras. Entonces, íbamos a continuar con el enfoque del mismo reto. Y lo mismo que Lupita, hacer el libro. Y lo mismo que Mane, tomarse las medicinas. Y lo mismo que Marta, que también... Marta, no has puesto qué reto vas a hacer. Entonces, es necesario que establezcamos un enfoque. Entonces, lo que quería que habláramos hoy es lo siguiente. Voy a escribir mejor acá. Perdón. Voy a escribir acá. Por ahora, porque no me quiero parar. Ok, entonces. Voy a colocar la flor. Una flor. Antes de que fuera flor, ¿qué fue? Si hacemos como una clase hoy de cada flor, tiene su tiempo. Voy a ponerlo de tres colores. Pero me lo van diciendo, si me ayudan. Una semilla. Exactamente. Entonces, una flor. Antes de que fuera flor. Ok. Demen un segundito, que es que este tema está interesante. Y quiero... Quiero hacerlo práctico, porque vuelvo y juega. Soy muy... Me gusta tocar. Ese es mi problema, ¿no? Voy a hacer un ejercicio con ustedes aquí. Listo. Y voy a colocar... Estas flores. Estas flores. Acá. Ustedes sí saben todo lo que me toca a mí hacer para este reto. Oh, my God. Listo. Bueno. Es que... Es que... Qué calor. Ok. Ok. Hasta ahí. Antes una semilla. Exactamente. Entonces. ¿Qué es lo que nosotros queremos sembrar en nosotros? Yo me estoy sembrando... La semilla... La semilla... Del amor. Oh, como estoy de inspirada. Tú eres una linda flor. Thank you. Gracias. Tú también eres una linda flor. Ok. Entonces... Estoy sembrando la semilla del amor. ¿Del amor por quién? Por mí. ¿Por qué? Porque estoy en sobrepeso. Porque me abandoné. Y porque me perdí en el abismo. Yo no sé para dónde me fui. Y subí 20 libras. ¿Es malo o bueno subir 20 libras? No. Simplemente... Subí 20 libras. ¿Sí? El reto es hacer deporte todos los días. Caminar. Nadar. Y hacer pesas. Ok. Marta. Una hora. Dos horas. Y en cuánto tiempo vas a bajar de libras. Yo voy a hacerlo... Voy a bajar 20 libras. Tres libras semanal. En los próximos 45 días. En el próximo reto. O sea, solamente estamos como tratando de comprender toda la información y ya la estamos juntando. Listo. Sigo con la semilla. Cada flor tiene su tiempo para crecer. ¿Dónde está la flor? No la tengo. ¿Ustedes la ven? No la tengo. ¿Dónde está la flor? En mi imaginación. ¿Con qué ojo las veo? Veo la del vecino. Veo las hojas del vecino. Veo la flor del vecino. Ay, qué flor tan linda. Ustedes no han visto las flores de los vecinos. Que los vecinos tienen las mejores flores y yo no. ¿Sí ven cómo florecieron estas flores de lindas? ¿Dónde está la flor? La flor está en el futuro. ¡Yepa! Lo vamos entendiendo exactamente. Entonces, cada flor tiene su tiempo para crecer. ¿Cuál es la flor que va a empezar a florecer en mí? En Lupita. En Vanessa. En Heidi. En Marta. Hay una semilla que va a empezar a florecer en ella. ¿Y dónde se pone la semilla? ¿Dónde está la semilla? Porque la flor, ¿dónde está? En la mente. Entonces, vuelvo y aquí me pongo... Y no me voy a cansarte de hacerlo. Porque mi flor está aquí. No la veo con estos dos ojos normales. Está aquí. Está en el futuro. Entonces, esta flor, ¿dónde va a estar? En el futuro. ¿Y de qué color la voy a pintar? La voy a pintar. Voy a hacer esta flor. ¡Ay, qué hermosura! Esta moradita, qué belleza de flor. ¡Ay, qué flor más linda! Seamos niños. Acuérdate. Somos creativos. Acuérdese que estoy trayendo la niña que hay en mí. La flor en el futuro porque la visualizo. ¡Eh, Vanessa! ¡Qué hubo, mi amor! ¡Hermosa! Exactamente. ¿De qué color es la flor? Del color que usted quiera. ¿Cómo la quiere? Hay moradas, hay azules, hay blancas. Como usted la quiera. Como usted quiera la flor. No importa. Lo importante es que la flor está en tú. Y ahí lo dijiste. Aquí. La flor está aquí. En mi mente. Aquí hay una flor. Estoy sacando a mi niña a pasear. Aquí hay una flor. Entonces, esta flor, ¿dónde está? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¡Ay, me está picando acá! ¿Dónde está la flor? ¿Cuándo está en la mente? ¿Dónde está? Bueno. Es importante que lo contesten. No tienen que escribirlo. Solamente que su mente lo conteste. En el futuro. Esa es mi amiga Lupita. ¡Bravo! En el futuro. Correcto. En el futuro. Listo. Voy a quitar la flor de acá un momentito. ¿Sí? La voy a quitar. No, no. No la voy a quitar. Me voy a correr para acá. Ok. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, cuando vinimos aquí a la tierra, entramos como unos niños. ¿Sí? Y veníamos con un plan. Pero al momento de entrar a la tierra, se nos olvidó. ¿Por qué? No sé. A mí se me olvidó. Y tengo 50 años y no me acuerdo todavía. ¿Ok? Entonces, a mí se me olvidó. Y me abandoné. Y todavía me abandoné. Porque subí 20 libras. Si tuviera 135 libras para mi edad, para mi estatura, no me hubiera abandonado. Entiendan lo que quiero decir con el sobrepeso. Sobrepeso es. Sobrepeso es tener unas libras de más de acuerdo a mi estatura y a mi contextura de huesos. Yo tengo huesos gruesos. Entonces, yo no puedo pretender pesar 120 libras porque no está bien para mí. Sigo con mi meta. Mi flor va a ser 132 libras. Voy a poner aquí. Y lo estoy haciendo así porque estoy permitiéndome ser yo y estoy permitiéndome ser niña. Y los niños se rayan la cara. Los niños juegan. Y hoy está hablando mi niña que se perdió en el laberinto del pasado y que la estoy tratando de rescatar. Simplemente lo estoy haciendo con ustedes. Entonces, yo quiero pesar 136 libras. Listo. Hasta ahí ya tenemos claro de que es con los ojos de la mente. Y este ojo de la mente, hay algo que es muy importante que empecemos a trabajar y es que esa niña interior, ese niño, ese niño tiene que empezar a creer para poder crear. Ay, se me está volviendo esto. Tengo que empezar a creer. Y cuando empiezo a creer que tengo que empezar a activar el corazón. Entonces, para eso, este es el futuro. Esta es la flor. Pero la flor es una semilla. Miren la semilla. Esto es una semilla de un frijol. Pero toda flor, esta flor, está en mi mente. Pero la mente, como cambió de atención, se perdió. Por eso me la puse aquí para que no se me olvide que es la meta que tengo que hacer. Y esta es la semilla. ¿Dónde tengo que plantar la semilla? ¿Dónde planto la semilla? Please, por favor. ¿Dónde se plantan las semillas? Ay, ¿dónde se plantan las semillas? Ok. Lupita dice que hoy. Listo. Necesito más respuestas. Please. Juguemos, 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 juguemos. ¿Dónde se plantan las semillas? Lupita dice que hoy. Pregunto. Miren lo que pregunté. ¿Dónde? ¿Dónde? Una cosa es dónde y otra cosa es cuándo. Si yo digo dónde es una cosa. Si yo digo cuándo es otra respuesta. Qué, dónde, cuándo, cómo. Eso son cosas diferentes. ¿Ok? Hasta ahí, la mente, acuérdense de la claridad. ¿Dónde? ¿Qué es dónde? Sí, Lupita. Eh, en la mente. Oiga, este tema, honestamente, a ustedes les parece, es fácil, es simple, o ya los estoy aburriendo. Y si ven que estoy hoy como preguntando mucho, entonces díganme, María Inelda, no pregunte tanto y no queremos que nos trabaje así porque nos estamos enredando. Porque es muy importante, son cinco herramientas cuánticas. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Ahí está, ¿le dónde? Tan hermosa. Ok. Lupita, nos vemos mañana. Nos vemos. Lupita, nos vemos. Y Lupita, ¿qué me va a decir? ¿Dónde? Y cuando yo le digo dónde, ¿qué le tengo que decir? ¿Dónde mañana? O le digo, ¿dónde es un sitio? Es un espacio. Físico. Un lugar. ¡Epa! Bravo, bravo. ¿Dónde es lugar? Lugar. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos, Lupita? Mañana. ¿Cuándo nos vemos hoy? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Ayer. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? En el futuro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuándo, fecha y hora. Exactamente. Entonces, cuándo es mañana, cuándo es hoy, cuándo es ayer. Ese es el cuándo. Y cuando digo cuándo, estoy involucrando la variable tiempo. Y el tiempo es presente, pasado y futuro. Cuando nos vemos es tiempo. Exactamente. Bueno, hasta ahí nos queda claro para poder continuar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero una flor, quiero bajar 20 libras, quiero algo que mis ojos normales no lo están viendo y esta es la meta o este es el sueño. ¿Qué quiero? Una flor, quiero una flor de color morado, quiero una flor como esta, ¿qué quiero? Ok. ¿Para qué la quiero? Yo la quiero para ser millonaria, saludable y feliz. Digámoslo así, ¿cierto? O sea, ese es el reto. El reto de bajar de peso es para yo sentirme saludable. O para, o el reto de hacer un libro es para sentirme feliz. O el reto de lo que sea, el reto que sea. ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Y cómo? Hasta ahí les queda claro. Voy a volver a preguntar. ¿Listo? Son cinco herramientas cuánticas para todo. ¿Dónde? ¿Para? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Para? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Les quedó claro, cierto? Bueno. Entonces, cada flor tiene su tiempo para florecer. Entonces, ¿qué quiero? Lo veo con los ojos de la imaginación. Tengo que tener fe. Tengo que tener confianza de que algo que yo no veo con mis ojos normales va a suceder. Y ahí empezamos a activar la confianza. Entonces, ¿dónde pongo la semilla? ¿En qué lugar pongo la semilla? Teniendo un razonamiento normal, común y corriente. ¿Dónde creció esta flor? Bueno, yo por ahora voy a hacer un experimento que no sé qué es, si funciona o no, pero lo voy a hacer. Me dijeron que plantara una semilla, yo pensaba hacerlo en la tierra, pero resulta que mi respuesta es que es en la tierra, ¿sí? Tengo una semilla. ¿Dónde se planta la semilla? En la tierra. ¿Dónde están los pies de nosotros? Aquí abajo. La voy a hacer así, patirrajada. Entonces, las semillas se plantan en los pies, en la tierra. ¿Y dónde se toma acción? En la acción es en el hoy. Entonces, yo voy a plantar la semilla en la tierra. Yo voy a plantar esa semilla. Ay, se me cayó la semilla. Mira que la haría. ¿Qué hice yo la semilla? Tenía la semilla aquí. Oh, my God. A ver, aquí. Esta semilla, ¿dónde la voy a plantar? Si yo quiero que una flor nazca, ¿dónde planto la semilla? En la tierra, es lo que yo entiendo. Entonces, esto que tengo aquí en mi mente tiene que pasar y atravesar todo mi cuerpo hasta llegar a la tierra. Se planta la semilla en la tierra, claro. Claro. No, Lupita, no es usted sola. Mira, ¿usted cree que si yo supiera esto, yo ya no sería millonaria, saludable, feliz? O sea, realmente es un reto muy grande. Realmente esto es un proceso. O sea, como una mujer de 50 años está diciendo que se le perdió la niña interior. O sea, y mi mamá se murió y ni siquiera se dio cuenta que se le había perdido su niña interior porque se dejó morir de cáncer, porque se dejó morir de depresión, porque se dejó morir de dolor y de tristeza. Entonces, no estamos mal, Lupita. O sea, simplemente estamos aprendiendo a ver la vida con otra perspectiva. Aprendiendo a que cada flor tiene su tiempo para florecer y que una simple frase, una simple... Lo más simple de la vida está todo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos y lo andamos buscando afuera. Pero la semilla se planta en la tierra, exactamente. Entonces, yo... A mí me dijeron que cogiera una semillita y la envolviera en un algodón y la echara en el agua. Y vamos a ver qué pasa. Esta semilla es de frijol. La metí en el agua porque puede ser tierra, pero en este momento me fue más fácil para que veamos cómo florece la semilla. ¿Y qué se necesita? ¿Cuándo yo planté la semilla? Hoy. No mañana. El futuro no es mañana. Estamos mal. El futuro es hoy. Y acabé de plantar la semilla y en qué se convirtió. Entonces, presente, futuro, pasado, presente y futuro ocurren siempre en el mismo tiempo. Y eso se llama cuántico. Por eso estas herramientas son cuánticas. Porque aprendemos, por medio de la física cuántica, aprendemos que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hasta ahí lo pudieron comprender. Entonces, lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que necesitamos? Tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia. Para continuar pensando que yo sí quiero esta flor. Que yo sí quiero esta flor. Que yo sí quiero tener el peso saludable. Que yo sí quiero tener ese libro que Lupita va a hacer. Que yo sí quiero hacer todo. Pero necesito tener tiempo. Se paró. Se quedó repitiendo. No entiendo el... Se paró. Se quedó repitiendo. Entonces, el secreto es unir la mente, que es lo que no ve, por medio de un acto de fe. Porque esa semilla está enterrada en la tierra y los pies son los que toman acción. ¿Y dónde está ese cerebro rectiliano aquí? Este cerebro rectiliano es el que actúa en esta... en esta negro. Por eso, la oscuridad no es mala. La oscuridad se requiere para poder crecer esta flor. Si no metemos a la oscuridad, esta semilla no florece. Nosotros queremos siempre ser flores. Nosotros queremos siempre brillar. Pero es que no existe. No existe. Miren, lo que va a ser una flor, ¿en dónde está? Ahogado y perdido y enterrado en la nada. Entonces, te invito a que hoy me voy a comprometer a rejuvenecer mi vida. Me voy a comprometer a ser más espontánea. Me voy a comprometer a simplemente vivir la vida y hacer cada día... Por eso es el reto de cuarenta y cinco días. Cada día tomo una acción. ¿Y qué hago? Espero. Tengo paciencia. Y miro con los ojos de la fe. Miro con los ojos de la confianza. Empiezo a activar mi... ¿Cómo es que se dice? Mi creencia. Mi creencia y mi corazón. Empiezo a activar el que creo que dentro de esto tengo fe que la naturaleza es hermosa. Y tengo fe de que esa semilla que estoy plantando aquí... Digámoslo... Pero fíjense textualmente. Voy a pararme aquí. A ver. Espérenme un momentico. A ver. Miren. Voy a poner esto. Aquí están los pies. Es que no sé cómo mostrarles. Que es que son muy gráficas. Estos son los pies. Los pies. La tierra. Es con lo que tomamos acción. ¿Sí? O sea. Para yo... Voy a ponerlo mejor así. Óigame. Estoy loca, Lucas. Tiempo, paciencia, un día a la vez. ¡Yay! Exactamente. Mira. Voy a poner esto acá. Este es el regalo. Aquí está el futuro. Como nosotros lo vemos. ¿No es cierto? Listo. El futuro es que yo baje 20 libras. ¡Qué rista! Yo... Ve. Acuérdense que... Que esto es un paseo. Bueno. El futuro es este. Aquí está el futuro. El futuro es... Que yo me pare... ¡Ay! ¡Vané! ¡Tómame una foto! Ok. El futuro es que yo baje 20 libras. ¡Listo! Este es el futuro que voy a bajar 20 libras. ¿Dónde está el futuro? En mi mente. Aquí. ¿Sí? Ese es el futuro. No lo estoy viendo porque me miro en el espejo y me veo que tengo 20 libras de más. Entonces, mis ojos normales cuando hago la terapia del espejo, la terapia del espejo no funciona porque me estoy diciendo mentiras. Entonces, si yo me digo me amo, me quiero y me apruebo como soy y ahí mismo me veo este gordo, me veo este otro gordo, me veo este gordo, me veo este gordo, es mentira. Entonces, no me creo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar mis ojos porque yo no quiero esa niña que hay al frente, porque esa niña me hace dar dolor, porque esa niña me hace... Entonces, ¿sabe qué? Voy a actuar con los ojos de mi mente, con los ojos de la fe, con los ojos de la visión y voy a empezar a observar esa flor. Pero para llegar a esa flor, yo estoy acá. ¿Ustedes me ven? Pane, Lupita, usted va a hacer el libro, usted lo ve. Heidi, usted está viendo ese diamante que es usted, usted lo ve. Marta, usted ya se está viendo con esas 20 libras, no se ven. Se perdieron. ¿Qué tengo que hacer? Mediante el acto de la acción. Y es mediante este acto. Esta, esto, es el acto que tengo que hacer, caminar. Y entonces, en la acción, todos los días, por esa vuelve y juega el reto de los 45 días, vuelve y juega. Entonces, todos los días voy a dar un pasito. Voy y miro, un día que no comí, y miren, sigo igual de gorda. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God. Estoy frustrada. ¡Qué horror! Miren, no, nada. Pero, otro día, vuelvo y miro. Y nada. Miren esto donde va, y yo todos los días bla 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 bla, exactamente todos los días, pasito a pasito, suave suavecito, ¿por qué nos reunimos nosotras? Porque necesitamos darnos aliento, porque necesitamos darnos esperanza, porque necesitamos, yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí, porque necesitamos darnos esperanza, que fue lo que perdimos, perdimos la esperanza, perdimos la fe, somos hijos de Dios, somos hijos de la abundancia, somos hijos del amor, somos hijos maravillosos. Yo soy una hija de Dios, que me perdí y me quiero recuperar, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, recuperarme, encontrarme conmigo, pero se me olvidó, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, sí, esto se va a llenar. Vale, crea que usted se va a aliviar, Vanessa, crea que usted se va a aliviar, se necesita solamente tiempo, y es el tiempo de la naturaleza, es el tiempo de Dios, porque para que esto crezca, hay un tiempo. Esto no es que yo soy maga, abra cadabra, patas de cabra, que esto se convierta en una flor. ¡Ey! ¿Cuáles milagros? Los milagros existen, pero hay un tiempo. Abra cadabra, serás rico, famoso y exitoso, si te voy a hacer un reset. Todos millonarios, mentira, no le crea, es mentira, usted bajará 20 libras de peso sin hacer ejercicio, usted bajará 20 libras de peso solamente durmiendo, acuéstense a dormir y será rico, es mentira, nos estamos comiendo las mentiras. Abra cadabra, patas de cabra, las palabras tienen poder. Sí, Vanessa, o sea, de verdad, me da risa, porque es que las palabras tienen poder, que se convierta en una flor, que se convierta en una flor. ¿Dónde ha oído eso? Yo estoy loca, Lucas. Ok, cierro capítulo. ¿Cómo estás viendo esta muchacha? Con 20 libras de más, me pongo de voluntaria. Soy una voluntaria. Vanessa es otra voluntaria. Lupita es otra voluntaria. Heidi es otra voluntaria. Lo único que estamos haciendo es poniéndonos al frente con los errores. Y amo la tierra, porque sin la tierra, amo la oscuridad, amo el dolor, amo la tristeza, amo la gordura, amo la comida, porque sin comida, mi mamá se murió porque no comió. Entonces la comida no es mala. Entonces la comida no es mala. Comer es delicioso. Ay, marica. Ay, cueputa, mira. Ay. Ay. Y dije palabras. Miren cómo se dañó esto. Abra cadávera, patas de cabra. Oh, my God. ¿Ustedes saben qué significa esto? No tengo idea. Muchachos, se me quebró. Oh, my God. Se me dañó. Amo, amo esto. Miren lo que quedó. Se dañó. Se quebró. Bueno, cada uno que tome sus propias conclusiones, y yo tampoco entiendo qué pasó, pero no importa. Oh, my God. Oh. Ay, me dio susto. Ay, ¿qué pasaría? Bueno, no importa. Cierro con esto. ¿Qué aprendiste hoy? Cada flor tiene su tiempo para florecer. ¿Cómo logro comprender el tiempo de espera? ¡Y es! ¡Eso, Lupita, Lupita! Hoy amanece así, mira. Mira. Hoy me llegó esta información. Es, ten confianza. Mira con los ojos de la fe. No estamos solos. Y yo pensé, yo, pero es que, a toda hora, Luis, que, oh, me voy a elevar, no voy a comer carne, es porque es que me voy a lavar. ¡Ay, no! ¡No! Y entonces mi vida va a ser muy aburrida. Sí, la emoción de hablar, exacto, me emocioné. Mi vida va a ser muy aburrida porque entonces solamente va a ser batido, del batido, del batido. Amén. Yo no como carne. No, solamente hortalizas. No, 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 yo no aguanto eso. ¿Y qué es lo que pasa con las dietas? Que cuando deja la dieta, sube de peso. Cuando deja de hacer, vuelve y sube. Mejor voy a mantener una vida en equilibrio. Mejor voy a mantener tres días de aquí para arriba en la luz y tres días de aquí para abajo en la oscuridad y un día en el centro. Ese es el trabajo que voy a empezar a hacer, pero apenas lo estoy aprendiendo. O sea, todavía no lo sé porque si lo supiera no tendría sobrepeso. Bueno, cierro. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste de cómo? Te pregunto, ¿cómo lograste comprender el tiempo de espera? Dice, se te descompuso el trípode. Así son los objetos. Entonces, ni modo, a comprar otro. Bravo, bravo. Necesito comprarme otro. Quiere decir que necesito dinero. O sea, que el dinero sí es importante en mi vida. Porque sin dinero no voy a lograrlo. Necesito, sí necesito dinero. El dinero es muy importante. Ahora, mija, mire a ver qué va a hacer. Qué va a poner a vender, a vender papitas, chitos, tortas, lo que sea. Pero usted tiene que vender porque o si no, cómo va a comprar lo que necesita. Esa fue la clase que me dio hoy esto aquí. Listo. Cierro. Entiendo que solo soy capaz de amarte si empiezo a amarme. ¿Cómo sé que me estoy amando? Cuando no estoy en sobrepeso es una de las principales, a ver, ¿cómo se dice? Uno de los principales puntos para yo saber que me estoy amando. No entendí eso último tres días. Oh, Marta, lo que pasa es que el tema de los siete días de la semana. Bueno, hagamos una cosa, Marta. La semana tiene siete días. Yo voy a bajar de peso, voy a perder 20 libras, voy a sacrificarme en la comida, porque si estoy gorda es porque comí de más. Eso no es la tiroides. O sea, adicional a la tiroides es que la boca la tengo, tengo mucha ansiedad. Estoy ansiosa y me quiero comer el mundo. Tengo algo que me dan ganas de comer. Entonces, yo tengo siete días. Voy a empezar a trabajar tres días, viernes, sábado y domingo. Me voy a ir a bailar, voy a tomar, voy a comer, voy a disfrutar, porque estoy en la tierra, porque estoy en la tierra y tengo que vivir. Porque esa es la vida. Porque acuérdese que dónde plantamos las semillas, en la tierra, en dónde, en la oscuridad. La oscuridad es mala, es deliciosa. Por eso estamos en la tierra. Si fuera mala, estaríamos había en el cielo y seríamos ángeles. ¿Entendés más o menos por dónde voy? Entonces, estos son tres días de oscuridad. Vamos a ver cuándo florece esto. ¿Qué hay que hacer? Esperar. Hay un tiempo que tiene la naturaleza. Nada es de la noche a la mañana. No hay nada de la noche a la mañana. Yo no soy, habrá cadabra, patas de cabra, que aparezca la flor. ¿Ok? Hay un tiempo. Tres días de oscuridad. Vamos a ver cuándo nace esto, no sé. O sea, yo tampoco sé, no tengo idea. Estoy aprendiendo. Esto no se va a llenar de la noche a la mañana. Es mentira que se llena, se llena, no sé cuándo se va a llenar. Si dejo de hacerlo, no se llenará nunca. Si me rindo, no se llenará nunca. Entonces, vamos a esperar. De eso se trata, Marta, la pregunta que hiciste. Bueno, voy a leer qué aprendieron hoy. Y ya cierro porque ya, 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 ya llevo. Oh, my God. Mira cómo, ay, qué tan lindos como me han escrito. La verdad que les agradezco mucho. Necesito dinero para comprar un trípode. Necesito dinero para comprar un trípode. Se me ha quebrado. Si vieron que el dinero sí se necesita. Ay, no, yo me veo muy charra. Siero que yo soy muy simpática. Bueno, la semilla en el corazón. Heidi, creo que ya sabes dónde se planta la semilla. ¿Me puedes decir? Yo creo que ya Heidi debe saber dónde se planta la semilla. La semilla, hoy la planté en el agua porque era el experimento para poder ver cómo, cómo se, para que yo pueda verlo, para que mis ojos lo vean. Pero las semillas se plantan en la tierra. Y la tierra es la oscuridad. Y la oscuridad es todo lo malo que aparentemente existe, pero que es muy rico. Comer es muy rico, parrandear es muy rico, el sexo es delicioso y si no tuvieran sexo los papás de nosotros, yo no hubiera nacido. Y si yo no hubiera tenido sexo, mi hijo no hubiera nacido. Pero el tema no lo experimentamos tanto. Ok, listo. Es que tengo tema para todo el día. Listo. Erika, María Ángel Pinola, ¿cómo estás? Dice, Vane, la flor en el futuro porque la visualizo. Correcto, Vane, estamos bien. Vane, de colores, sí, que sea de colores. Ay, Dios mío, es que se me dañó esto. Oh, my God. En el futuro, en el futuro, Vane, en el futuro. Qué hermoso ser niños. Exactamente, Vane, vamos a aprender a ser niños. Lupita dice que hoy se siembra. Hoy siembro. Se convirtió en pasado. Mañana hay que hacer un tiempo de espera. Correcto, sí. En mi interior, claro. En mi interior siembro el amor por mí, pero lo estoy haciendo con esto para poderlo entender, para que mi mente lo entienda. En buena tierra, exactamente. En mi interior, en el presente, en el presente, en el corazón, en la mente, en dónde, en dónde. Diga mejor el lugar, fecha y hora. Ángel, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde se planta la semilla? En la tierra. Claro. Exactamente, exactamente. Friso García, hola, ¿cómo estás, Rafael? Dice, se paró, se quedó repitiendo. Dice, me momentizó, se paró, ya no. Ok. Dice, Bane, tengo paciencia un día a la vez. Exactamente, tener paciencia, hacerlo un día a la vez. Sí, mirar todo con los ojos de la mente, empezar a recobrar la fe. Soy hija de Dios. Yo creo en lo invisible. Creo en lo invisible. Creo en lo invisible. Creo en lo que no se ve. Creo en lo invisible. Exactamente, permito creer para poder crear y para poder crear y creer, tengo que confiar, tengo que tener la fe. Exacto, avanzar pasito a pasito, suave, suavecito y nos ponemos a bailar, delicioso. Ese es un largo proceso que requiere paciencia y disciplina. Nos vendieron una idea falsa. Millonarios al instante no hay. Se cabe en la mente, cabe en el mundo. Griselda Molina, hola, ¿cómo estás? María Patricia Rivera. I love you, mi Patricia, te amo. Gustavo Calderón, gracias por compartir. Yo no había compartido, ni se me había olvidado. Bueno, muchas gracias por compartir el video, la verdad que les agradezco muchísimo. Tengo varios compartidos, compartir, compartir. Ya voy a cerrar y voy a terminar de leer donde ha oído eso. Lupita le da risa de mí. Culebreros paisas, me hiciste el día. Yes, exactamente. Yo soy la culebrera de la esquina, exactamente. Me gustó, tres días de oscuridad, tres días de luz y uno en el centro. Me parece perfecta. Eso lo voy a empezar a practicar. Me gustó también. La emoción de hablar me descompuso el trípode. Claro, ahorita necesito plata. No entendí, lo último ya lo entendiste. Ok, dice Lupita, no estamos solos, verdad. Creer de verdad que la semilla se sembró. Ser constantes, ser pacientes, trabajar con amor. Y si me voy a juzgar, lo hago con amor, sin atacarme y sin culparme. Exactamente, Vanessa. Esa fue la lección también que yo aprendí hoy. Dice, yo soy muy ansiosa, pero sabes, en estos días he logrado no comer, casi dulce. Viendo lo bien, comí un helado el domingo, pasado todo lo que uno cree, me voy dando cuenta que no necesito llenarme de comida. Van, es muy importante, vuelvo y te insisto, si vamos a hacer la meta de ser saludables, vamos a manejar un equilibrio. Tres días voy a comer, no tampoco desbocada, pero tres días en la semana permitirme vivir en la tierra y otros tres días cuidarme y uno en el centro. Esa es la sugerencia que tengo para mí y que te la doy para ti, pero es una sugerencia. Lo invisible es esencial a los ojos, exactamente. Bueno, María Inelda acaba de compartir, Marta Moreno acaba de compartir. Gracias las personas que comparten y también quiero invitarlos. Miren dónde nos vamos a ver. Miren, mira, mira, mira dónde nos vamos a ver. Ese es mi futuro. Me voy para allá el 19 de agosto. Las personas que estén interesadas, nos veremos allá en el muelle, en el muelle, en el muelle, 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 a veces me perdió el muelle. Nos vamos a ver en el muelle 81. Nos vamos a ver en el muelle 81. Aquí, nos vamos a ver el punto de encuentro. Va a ser en el muelle 81, ubicado en la calle 41 del río Hudson, a las 18 horas del día sábado, 19 de agosto del 2017. Nos vamos a ver, va a ver, o sea, el barco es un paseo por el río Hudson. Vamos a ver, mira, cada vez que termino el reto de 45 días con Marimelda, aprendo, me divierto y me merezco una recompensa, un viaje. Esta vez será por el río Hudson. Amo viajar, admirar el skyline de Nueva York, iluminado mientras se navega por el río Hudson. Es una experiencia que nadie se debería perder. La cena, la música y la terraza exterior en todo un paseo mágico. Yo me lo merezco, tú te lo mereces, reprográmate, me encontró que me acompañes para más detalles en InBoss. Los que quieran ir a este barco para celebrar y los que no, para el próximo reto voy a dar un ticket. Así que el que se quiera ganar el ticket, me dice para que hagamos un reto serio, pero con nosotros mismos. Bueno, los dejo, nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao, acuérdate, cree con los ojos de la fe, cree con los ojos de la confianza, cree con los ojos de lo invisible. Para que después tengamos lo visible. Chao, I love you. A comprarme esta para ti. Chao. Chao.